Menos el término cadécimo, que sería el término que es, 100, multiplicado por D, que en este caso el D de nosotros era cuánto? 3, ¿están de acuerdo? Entonces, 3, entonces uno dice, mire papito, le tengo el término 304 en términos del término 100 a 1, ¿estamos de acuerdo o no? Y entonces concluimos. Y entonces concluimos que el término 304, a 304, va a ser igual a, pues hacemos esa cuenta, por ahora he hecho ¿900 qué? 18 o 16 uy no, no lo pasas 16 16 hoy 18, ya se murió el del 18 o ya revisó que el 18 ah 16, listo entonces el término es 916 estamos de acuerdo que no nos íbamos a poner a escribir los 304 términos consecutivos para llegar al 916 y es cuando otra vez uno dice que es una generalidad y es impresionante es impresionante claro, la mejor que me inventé el día de hoy fue esta con el número 3 porque no empezaba con el 3, ¿cierto? y no nos presentaba el efecto del n pi o el de 2n ¿estaban de acuerdo? porque ahí sería como digamos más evidente la cosa o sería muy light pero aquí sí sale todo perfecto ¿cómo lo abrimos? interesante muy interesante entonces miren que hay algo chévere y es lo siguiente las asociaciones aritméticas tienen dos reglas siempre cumplen dos propiedades o dos principios fundamentales ¿sí? y eso sería interesante probarlo con esta que acabamos de construir que nos salió así como de la mente recuerden que esta es 7 ¿cierto? 10 ¿qué sigue? 13 es bueno, ponlo de 19 y etc entonces resulta que que aquí hay algo chévere que uno dice bueno, vamos a ir hasta el término hasta el término 100 nosotros ya lo tenemos calculado el término 100 es 304 ¿están de acuerdo? entonces lo más es encontrar una regularidad y es que siempre que una sucesión sea aritmética el primer término ¿quién es? 7 entonces que el primer término de la sucesión sumado con el último siempre es lo mismo que el segundo término que en este caso es 10 sumado con el anterior a este ¿cuánto se le anterior a este? 301 ¿estamos? entonces que la suma de esos tiene que dar siempre exactamente ¿qué? lo mismo ¿listo? ¿si era lo mismo o no? 7 más 304 ¿cuánto? 311 10 más 301 311 entonces resulta que la primera propiedad que cumple cualquier sucesión aritmética es que la suma del primer término con el enésimo término da ¿cuánto? una constante no de ¿no? sino una constante y si usted toma el término n-1 con el término 2 también la suma da una constante y eso funciona siempre por eso nos funcionó muy bien ¿dónde? en la de en las trianguladas ¿estamos? porque cumple esa propiedad de las sucesiones aritméticas ¿lo pillan? por eso lo vimos y tum, 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 tum y eso salió ¿qué? de una ¿lo pillan? entonces ¿cuál es la primera propiedad que cumplen las sucesiones aritméticas? que la suma del primer término con el último es constante y que la suma del término n-1 con el segundo término también es constante y uno puede probar que para cualquier término digamos n-3 con el con el tercer término ¿sí? va a generar el mismo que efecto hasta que se canse ¿está claro? eso siempre lo cumple esa es la segunda propiedad poderosa o sea realmente la primera propiedad ya la dije pero pues esta sería como la segunda propiedad la primera propiedad es que siempre que uno revise los términos consecutivos las sucesiones aritméticas por los siglos de los siglos deben tener un factor D que separa los términos consecutivos es decir que si usted hace el término a sub n menos el término a sub n-1 ¿sí? siempre la distancia entre los dos va a ser ¿qué? D por los siglos de los siglos amén ¿está claro? chévere ¿no? bonito entonces los invito los miro a los ojos y los reto los reto los reto los reto a que hagan lo siguiente siempre me miran y me hacen reír siempre me hacen reír oiga ármense una sucesión ¿cierto? con término de el que quieran y prueben que se cumplen todas las condiciones que hemos discutido hasta este momento ¿listo? la que quieran ármenla ármenla una la que quieran montenla y prueben que eso siempre se cumple ármenlo con estructuras fraccionarias y eso tiene que ¿qué? que cancionar ¿listo? entonces vamos a parar aquí un momento mientras cambie